a ver trabaja en la frontera la resistencia me visitó de nuevo y aquí tengo que ir a la iglesia y tengo que ir a la frontera de Dover a cual vamos de día o de noche el que mejor pague, pagan lo mismo lo que pasa es que aquí pone que de día es más difícil porque tiene 3 calaveritas son 2 avisos 3 de multa y mínimo 17 y el otro son 2 avisos 3 de multa y mínimo 14 el ticket de noche tiene menos mínimo pero tiene más pues el que más probabilidades de venta pues yo creo que el de noche tendrá más probabilidades ya solo por ambiente nocturno digo yo vamos a beber café que luego se nos olvida hola euro tronky como va eso fenómeno me encanta como habla me hace mucha gracia me alegro de que hayas vuelto un cóctel vamos a ver ¿sabéis eso de que los tequilas tienen un gusano? pues no sé que es esto pero tiene una cucaracha no gracias pues más para mí tronky no quiero parar de beber o pensaré en mi hermano John Esi las malas palabras me ponen de bajón ¿sabes? pero hablamos de un auténtico tocajones creo que debería ser el encargado creo que debería ser encargado de este sitio si él y ese palo que tiene metido por él ¿de qué hablaba? así tú no trabajes para él eso es todo lo que digo piensa ser su vigilante jefe no volverás a verme más pues nada ahora te toca salir o sea entonces es si la cafetería es distinta es la grande o sea si ya vas a ser el vigilante jefe de uno ya no puedes trabajar para el otro o sea realmente sí que podríamos hacer algún trabajo más para el otro de día que vayan nombres piortl flip vetados de banderas y nada ropa de playa lista de invitados carnes y flip ay que no tenía perilla ah vale te juro que no la había visto sebastian es él sí ay le podía haber vendido mierda creo que era menor le he dado sin querer le he dado sin querer es que ya no lo podía se le he dado al botón sabía que la había liado pero es lo que hay mira no he visto nada pero yo le voy a entrar y aunque me pongan bueno son tres para multa no idea de los ya yo tampoco que se supone que hay policías infiltrados entonces no entiendo como como sabes quiénes son 100 libras la cinta dice que lo has hecho muy bien ahí fuera mahalo hemos acabado creo que me quedé dormido un rato julio has llegado sí 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 pero en el último no he visto ni qué carne tenía o sea pero como eran dos avisos digo mira me queda uno le doy por lo menos así de controlado tengo el sitio ya nivel 6 del contador ahora tiene estampado de vaca eso es todo la mejora del contador diseño de luz de piel de vaca usa la tecla S para rechazar al instante vamos a pagar las facturas aquí Dave del Kingshead Mirlana me pidió que te ayudase con el piano como como espera que le ayudase con el piano porque la última persona a la que se le pidió fue tan idiota que se lo dejó caer en el pie que torpe pues nada que me fui a tomar algo al Tiki Head y a pensar voy a reabrir el Kings y a hacer una colecta por Kid Club no puedo creer que le culpasen de la tentada de mi paz las personas de origen europeo siguen en un limbo legal tras el tercer aumento de las costas de apelación de apelación a las extradiciones en tres meses muchos afirman ahora que han gastado tanto dinero tratando de evitar su expulsión forzosa del país que ya no pueden pagar los gastos que les permitirán mantener su residencia un portavoz de Albión I ha declarado simplemente estupendo segundo a ver un momento que se me superponen un trabajo de visado de la resistencia que está casi todo pero es el mío es el 1150 sí como que me están diciendo que necesitamos tres S o sea hacer tres trabajos lo que entiendo yo a ver que ahora no veo un pimiento a ver que nos cuenta el amigo de los niños a la hoja has vuelto mola millón mi hermano siempre me roban los mejores porteros quizás eso diga algo de ti me alegro de tenerte aquí colega llega a ser mi vigilante jefe te recompensaría cojoludamente mucho dinero y lo pillas dinero y pastuki cachín te invito a un cóctel es de piña y limón solo que no me queda limón pero un chorrito de la vajillas con ácido acítrico nunca le ha hecho nada malo a nadie creo que pasaré tú te lo pierdes tú te lo pierdes tronquimorongui puto pavo eh vamos a intentar volver a tirar que ahora me deja eh cuidado con eso vale arruanir arruanirías totalmente la reputación de su hermano vale ahora tenemos el nuevo contador con la S o sea dos páginas de de gente en lista mínimo 15 que no ay no que le puedo dar a la S que se me olvida joder me quedo haciendo gilipollas uno más y nos vamos a otra lista ay ay que le da sin querer ay la que estoy liando ya ya sé que tenía que haber entrado pero bueno 200 pavos extra supongo que hoy no la has cagado así que para mí eso está bien no puedo creer que mi hermano esté tratando de que me despidan a mí los clientes esperan que el barba esté colocado eso le añade cierta cierta chispa lo ves tú sí que me entiendes tronky me entiendes totalmente ojalá lo viera ese de que hablamos ah sí la empaos totalmente errando eh creo que ya podemos comprar algo para la casa soy Yonesi elegiste a Bonesi así que nada de currar para Yonesi ya no despídete de mis trabajos en Bouncer soy Bonesi ¿sabes quién es ahora mi vigilante jefe? qué pena ser Yonesi te envío dulce dinería ahora mismo ok vale 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 no está mal vamos a comprar número 112 coge el cubo y la pala hoy habrá un largo viaje a Dover vale espera a ver lo que vas a tener que ponerte genial pero vamos a ir a la iglesia con esta mujer ¿no? hola vecindad traigo el libro que me dejaste ¿qué te ha parecido? era bueno conmovedor desde luego me identifiqué con la parte en la que la heroína se ve obligada a des degradarse un poco lo poco que se espera de ella para evitar despertar las sospechas de un estado totalitario xenófobo o sea era algo difícil muchas palabras raras ¿de dónde eres realmente Mirlana? ¿no se nota por el acento vecindad? pues nada a la iglesia ¿vienes? esta noche no claro necesito o sea ahora aquí me ponen en una movida porque necesito los tres sellos del hub para la resistencia pero puedo pasar de él e ir con la vecina o sea con con Mirlanda Mirandla nunca sé cómo se llama a a la iglesia voy a ir a la iglesia o sea ¿puedo darle algo? ah pues no no puedo ir a la iglesia ¿le enseño esto? a ver no para mí gracias o sea ahora tengo que dar algo a esta mujer ¿el qué? no lo sé cinco avisos vale doper porter euros nada todo de simón a ver que lo veas un escritorio de de registro grab a fish por 10 10 libras el kilo y el traje que lleva ella que en fin es un poco tela ah torres de seguridad de la bienvenida a la primera línea de defensa contra la escoria oscura orcos y duendes peor el eje del euroman irlandeses franceses italianos no se ve ah claro otra vez eso hemos reforzado la frontera le hemos aportado de nuestra costa ni un pie de euroscoria tocará estas verdes y plácidas praderas además teníamos que darle algún uso a los barcos de arrastre tras perder los derechos de pesca naturalmente bien todos esos oportunistas deben tener un visado obviamente mira si los visados tienen un sello de home office ten cuidado solo se verá pasando la luz especial no la cagues o llamaré inmediatamente a hack entonces tenemos aquí la luz esta a ver comprobar foto comprobar sello del visado y la luz que supongo que lo tendré que pasar como por debajo no se vamos a ello a ver que que se cuece frontera de dover comprueba los visados comprueba carnes que pasen 10 hoy carnes por favor vale no está caducado tiene el sello lo ves ahí abajo 12 meses jurista vale pues es él no yo creo que estaba bien yo que sé vale no está caducado es ella pero no tiene el sello ya terminamos venga pasa que tengo soy mi primera esta no no lo sé no sé cuánto sabía que hacer 15A perfecto por lo hecho justo timing perfecto que no lo veis fantástico informarí de un trabajo bien hecho ya literalmente hemos recuperado el control número 112 sí 50 extras porque total eran 5 avisos o sea podía haber ido en plan pa 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 pero bueno yo que sé por hacer las cosas bien que se siente ah perdona a veces casi olvido que no eres uno de nosotros señor a ver alerta automatizada nueva factura alquiler gastos tasa euro antes de la fecha límite para no perder el crédito social otra más alquiler gastos tasa euro no puedo ni pagar o sea cómo pagar la tasa euro a personas europeas la voy a pagar pero hostia puta cómo va este de salud 96 sabes que ponen cosas nuevas como de siguiente nivel pero ya son carísimas de cojones oferta de empleo kingshead fiesta liberada al rey del disco todos los beneficios irán a la colecta para kick class ¿no? tiene este disco todos vamos a hablar con Dave pasa Dave cómo va todo ¿a ti qué te parece? el kingshead abre sus puertas Dave pero si no hay tejado Dave no hay puff Dave paf perdón se acabó ni hablar el kingshead seguirá abierto hasta que yo diga que ha cerrado ¿qué tal va? pues la cosa empieza a escalar muy fuerte y no money o hasta que venga una inspección de seguridad hasta entonces fiesta por big class para conseguir dinero para un abogado liberada al rey del disco liberada al rey del disco me voy a casa anda venga enróllate por fin no por fin por fin no por fin por fin por fin no te pagaré mil libras la noche ¿en serio? no pero lo haría si pudiera y la intención es lo que cuenta ¿no? ay dios ah sí sobre el turno de esta noche hay nuevas reglas he tenido que instalar un sistema de escáner y vetar escáner y vetar si notas algo turbio dale al botón rojo para escanear si el escaneo revela un arma a vetar entiendo escanear y vetar ese es el plan muy bien es que se empieza a complicar de la puta hostia vamos a ver que tiene aquí esa es la correcta para big class aún no está lleno quizás lo esté para cuando seas vigilante jefe o sea que ahora tengo un escáner espera vamos a ver tengo tres países vetados si veo algo anormal o sea hay que fijarse en en cómo vestir el muñequito porque puede que le sobresalga una pistola o algún tipo de arma y hay que darle al escáner para que escanea a ver si tiene un arma puede ser una navaja o un pincho vale y nada y por ahora por el resto solo lo normal por lo menos el kisshead no tiene ni lista de invitados ni ni dress code ni código de vestimenta porque hostia puta no euros ya directamente los que objetos prohibidos comprueba carnes es que esto ahora va a ser jodidísimo no euros